Hola, a continuación los principales titulares de la jornada. Comienzan la próxima semana los upfronts de Nueva York y los LA Screenings en Los Ángeles. Todo TV News estará cubriendo el simultáneo con información, entrevistas y un balance de todos los eventos. A propósito de las cadenas norteamericanas, les ofrecemos un adelanto de las series que han sido confirmadas, renovadas o canceladas. Una novedad para el mercado hispano de Estados Unidos. Telemundo tendrá su gran hermano español. Así lo confirmó Luis Silverwasser, presidente de la cadena Telemundo. Entrevistamos a Kate Beale de Wilcox Media, que destacó la repercusión del documental Mandela, My Dad and Me, uno de los documentales más destacados durante el pasado MIPTV. México. La unidad de negocio de señales pagas de Azteca anunció el nombramiento de Jorge Gutiérrez Razo a la cabeza de distribución, venta y representación internacional de AZTV de paga. Por su parte, la cadena Squire Network anunció la adquisición de Spotless, una de las más recientes producciones de Tandem Productions para Canal Más. Por estas y otras noticias, visitanos en todotevenews.com.